En la Norte ingresan algunos ciudadanos de bien, extranjeros, pero también otros con malas prácticas. Nos va a informar en directo y voy a saludar al congresista Héctor Ventura, hasta Tumbes. Congresista Ventura, ¿cómo está? Muy buenas tardes, le saluda Joel Quezada, bienvenido a la Multifrataforma de Sol TV. Estamos aquí en Arequipa, haciendo el programa el día de hoy, usted está en Tumbes. Entonces, lo veo ahí en una obra. ¿De qué se trata esa obra de fondo que nos está mostrando? Su imagen, congresista Ventura. Joel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un saludo afectuoso desde mi querida región Tumbes, una región histórica que ha dado mucho al país. Exactamente nos encontramos en Romero, esto está en la provincia de Tumbes, es Campos Agrícolas, que justamente hemos estado con el director de Agro Rural, que felizmente está dando viabilidad a una obra postergada, a una obra que faltaba culminar. Y hoy, gracias a Dios, en beneficio de los productores agrícolas, en beneficio de nuestros hermanos agricultores, hoy se puede hacer realidad esta gran e importante obra de la tuna Romero aquí en Tumbes. Eso es el resultado, Joel, cuando existe una coordinación, existe el trabajo en equipo entre el Congreso de la República y la parte ejecutiva, que es quien tiene que ejecutar, realizar estas obras, que en algunos puntos de Tumbes, lamentablemente hay muchas obras paralizadas, y eso es una responsabilidad no solamente del Ejecutivo, sino también del Gobierno Regional. Pero aún así, el Congreso de la República queremos darle el trato correspondiente y la viabilidad para que esto se pueda gestionar y se pueda ejecutar en bien de nuestros hermanos agricultores, el tema también de los desembarcaderos artesanales que tenemos en Cancas, en la parte sur de Tumbes, donde también se necesita la presencia del Estado. En efecto, congresista Ventura. Sin embargo, usted ya a propósito, pues está en Tumbes, no sé si usted me escuchaba al inicio, yo decía, es por la frontera, precisamente del norte, de Tumbes, donde algunas personas de dudosa reputación ingresan a nuestro país para hacer de las suyas. ¿Cómo está? Usted ha ido en estos días, semanas de representación a ver ese tema, cómo está trabajando la policía en nuestra frontera, cómo se está salvagobernando los peruanos. Sí, muchas gracias por la pregunta, Joel. Es importante dar a conocer que nuestra policía viene trabajando, pero necesitamos más apoyo de parte del Ministerio del Interior para nuestra Policía Nacional. No tenemos patrulleros. ¿Cómo es posible que algunas comisarías, bueno, ahora que han llegado, pero las otras unidades policiales no tienen las condiciones necesarias? Señor ministro, usted es una mirada, una vista importante a mi región Tumbes, estamos viviendo una ola de inseguridad ciudadana. A pesar, a pesar, Joel, que hace muchísimo tiempo venimos diciéndole al expresidente Pedro Castillo que venía a Tumbes solamente a dividir al país, también teníamos con los otros ministros de Estado, y esperemos hoy que el actual ministro pueda llegar a Tumbes, pero visite los puntos álgidos, visite los puntos donde se necesita la presencia del ministro. Y no pues como lo hacían otros que llegaban a Costa del Sol, se reunían con el buen ceviche que tiene nuestra región Tumbes, las condiciones necesarias hay para que puedan llevar a cabo su reunión, pero mientras tanto, en Puyango, mientras tanto, en Zalumía, en Averdes, en Papayal, en Matapablo, el ingreso de personas que están hoy involucrados en actos de inseguridad, organizaciones criminales, que no solamente están poniendo, digamos, en suspicacia, en miedo a Lima, sino también están llegando a otras regiones, miren ustedes lo que está sucediendo, por ejemplo, en Pataz, organizaciones criminales, señor ministro, que están haciendo su ingreso por la frontera entre Tumbes y Aguas Verdes, pero aquí se necesita la presencia del señor ministro, la presencia de todos los involucrados en este tema de inseguridad ciudadana para poder mitigar en algo lo que está sucediendo en la región, reitero, no solamente es en Tumbes, sino también en Lima y otras regiones del sur. En todo el país, en todo el país, aquí en Erquipa, ¿no?, conversando con los arequipeños, también estaban bastante preocupados por la cantidad de extorsiones, de crímenes, de delitos, nunca antes visto, me decían, me dicen los arequipeños aquí, que he estado conversando con ellos ayer y hoy, que estamos, Sol TV, aquí en Arequipa también, en directo. Joel, pero perdón usted, disculpe que yo sea reiterativo e insista de que todas estas organizaciones criminales, toda esta ola de criminalidad de estas personas de mal vivir, están haciendo su ingreso de manera irregular por la frontera entre Perú y el Ecuador. Hay varios puntos neurálgicos, varios puntos críticos, que nuestra policía a veces no se abastece. Ojo, que también está el ejército, pero verá que a veces es insuficiente, porque si copiaríamos ese trabajo combativo, esas estrategias que han dado resultado, como lo hacía nuestro presidente Fujimori, otro sería el cantar, porque en los noventa se derrotó el terrorismo. Lamentablemente, algunos políticos, inclusive algunos congresistas, sesgados por su pensamiento izquierdista, quieren llegar al poder. Inclusive hemos tenido a alguien que estaba ligado a Almobadez, que han estado pues ahí rondando la cabeza o el sombrero del expresidente Pedro Castillo. El tal amanecer seguro, ayer vimos un despliegue, ¿no? De diferentes nifras por diferentes regiones del país. La presidenta, el nuevo ministro, ¿le da confianza? ¿El nuevo ministro de quién? Del interior, Juan José Santibáñez. No, bueno, ojo, yo tengo... Él ha estado defendiendo justamente a algunos policías que habrían ascendido de manera irregular. ¿Quién tenía que ver estos temas? Bruno Pacheco. ¿Quién más? Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa Zaratea. Hoy, felizmente, ya ha sido capturado. Y tengo que hacer mención, esto no ha sido por una estrategia, ¿no?, que ha hecho este gobierno. Eso ha sido por un error que en su oportunidad, Alejandro Sánchez Sánchez torpe en sus acciones, hace una mala gestión en la frontera entre México y Ecuador, y ahí lo capturan. Hay que mencionar ello también. Ahora, ahora vamos a hablar, precisamente, lo hemos convocado porque usted ha sido presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso y ustedes elaboraron todo un informe de investigación a la sombra al dueño de la Casa Zaratea. ¿Cómo reacciona usted, no?, y cuáles son las implicancias que Sánchez ya está detenido aquí en Perú. Y bueno, ¿no?, era el financista, el socio de Pedro Castillo. Sí, y dos temas importantes que el señor periodista que ha estado en la entrevista con usted, Joel, ha manifestado que hay que investigar. Por supuesto que sí, pero desde la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que me ha tocado presidir en su momento, nosotros hemos elaborado un informe contundente, un informe objetivo, serio, que ha permitido hoy al Ministerio Público que algunos buenos fiscales sí están iniciando investigación preliminar y hemos encontrado responsabilidad penal, cosa que el señor periodista ha dicho que vamos a ver qué responsabilidades tenemos. La Comisión de Fiscalización ha encontrado responsabilidad penal y responsabilidad constitucional con los funcionarios de Pedro Castillo. Pero recordemos que Alejandro Sánchez prestó la Casa de Zarratea para que el expresidente Pedro Castillo ingrese a oscuras, ingrese de manera fraudulenta, a altas horas de la noche, ya se quitaba el sombrero, se ponía una gorrita para pasar desapercibido y entraban a la Casa de Zarratea. ¿Quiénes? Entraba el presidente, ministros de Estado, entraban funcionarios, servidores públicos y empresarios que luego han ganado pues obras y licitaciones, obviamente malversando los intereses de todos los peruanos. Y esa, toda esa, ese desarrollo de investigación, Joel, lo hemos llevado a cabo de manera seria en el Congreso de la República y que inclusive algunos abogados connotados han hecho referencia a que ese informe hoy está sirviendo para los allanamientos, para las declaraciones, para las capturas, como Fray Vásquez, como por ejemplo ahora Sánchez Sánchez, en el caso involucrado del caso Zarratea, reitero, donde se habrían confabulado, concertado actos de corrupción en el entorno de la gestión del defasto Pedro Castillo. ¿Hay algunos funcionarios que actualmente siguen trabajando en el gobierno de Pedro Castillo, de Edina Boluarte, vinculados a Alejandro Sánchez Sánchez, a este caso, asesores en la sombra? Vea, nosotros, sí, correcto. Nosotros esto, esa pregunta que usted hace es muy interesante porque hemos advertido inclusive a la actual gestión que hay, hay funcionarios ligados a algunos ministerios de esta gestión que han estado trabajando desde la época de Martín Vizcarra, que también han estado conectados, que han estado ligados a estos actos de corrupción que deben ser materia de investigación. Esos funcionarios también han estado trabajando hoy en el Ministerio de Transportes, en Provida Nacional, y estos funcionarios en su oportunidad admitieron haber recibido el 3.5% de COIMA, que eran más de millones y millones de soles que iban en contra de los intereses del país, e inclusive estos funcionarios han devuelto, por ejemplo, medio millón de soles devuelto por un funcionario que trabajaba en Provida Nacional. ¿Cuándo? En esta gestión. Entonces, se advierte hoy a la presidenta y al premier de que investiguen y que saquen de la escala de los funcionarios que están ligados de prueba, gente honesta, funcionarios que den la talla, que cumplan con la dignidad que se necesita para brindar una gestión pública eficiente. Vamos a estar atentos al caso Alejandro Sánchez Sánchez, estimado congresista de tu aventura, nos gana el tiempo, le quería consultar para ir terminando esta conexión desde Tumbes en vivo, con la multiplataforma de suerte de congresista aventura. El Poder Ejecutivo está pidiendo una sesión extraordinaria por el tema de la facultad de delegada. ¿Les van a dar ustedes cuál es la posición de usted? Sí, artículo 118 de nuestra Constitución, artículo 50 del reglamento del Congreso, permite que la presidenta solicite ante el Congreso de la República el inicio de un pleno extraordinario. Es decir, le vamos a dar las facultades en cuanto al tema empresarial, al tema de seguridad ciudadana, al tema financiero, pero ojo, esto no será un cheque blanco, vamos a tener que estar fiscalizando, controlando, supervisando estas facultades delegadas al Ejecutivo. Reitero, no se incomoden, señores del Ejecutivo, cuando el Congreso de la República utilice los mecanismos constitucionales de fiscalización de control político para dar un trabajo coherente y servir a la población como establece y como se requiere a la ciudadanía a nivel nacional. La ministra de la Mujer y el ministro de Educación deben ser censurados, salir del carro por estas declaraciones en torno a las violaciones en la Amazonía. Bueno, reitero, materia de investigación, materia de indagación, es oportuno estos mecanismos constitucionales que es la censura para que acudan al pleno del Congreso y se verá de acuerdo a lo vertido, a la información, a la exposición de estos ministros si se procede a la censura o no. Reitero, no puedo adelantar opinión, lo que sí puedo reafirmar es que los ministros tienen que acudir al pleno del Congreso y después de ello se verá el resultado. Una última pregunta, usted hablaba también en su intervención aquí en la entrevista en directo de Alberto Fujimori, hemos ya escuchado algunas voces desde el Fujimorismo que no verían con malos ojos una candidatura y yo quiero preguntarle a usted como militante de Fuerza Popular, ¿candidatura qué? ¿al Senado o a la Presidencia? ¿Esta inscripción de Alberto Fujimori a Fuerza Popular qué significa? Esa pregunta que nos hacemos no solamente la militancia y los que formamos parte de Fuerza Popular sino todos los peruanos que queremos a nuestro presidente Alberto Fujimori que nos ha devuelto la estabilidad financiera, económica, la seguridad ciudadana a derrotar el terrorismo y le digo a usted con mucho respeto don Joel, ¿acaso no quisiera que de repente el expresidente pueda contribuir a las estrategias de solución de estos conflictos de inseguridad ciudadana que tenemos? Por supuesto que sí, lejos de ese plan Bukele, el plan Buluarte que nunca existió, no da resultados, hagamos lo que decía en su oportunidad el señor presidente Alberto Fujimori. Hoy el señor presidente Alberto Fujimori está dedicado a su familia, está dedicado a que pueda recuperarse en su salud y eso es lo importante y yo lo puedo manifestar porque hace un tiempo hemos estado en reunión y sesión de bancada en el cual el presidente tiene el derecho de poder opinar, conocedor de las políticas, conocedor de la realidad del Perú, creo que bueno, está en su derecho de poder brindar opiniones políticas y la alegría de todos los que formamos parte del Fuerzo Popular es de que el señor presidente se ha inscrito. Opiniones o una posible candidatura, lo digo por su condición de salud y la edad, ¿no? No, 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 yo creo que, lo disculpe usted, los medios de comunicación se están adelantando y algunos, algunos inclusive están malinformando a la ciudadanía, lo cierto es que el señor presidente Alberto Fujimori está recuperándose en su salud, está al entorno familiar, el cariño, el calor es importante de la familia, yo creo que va enmarcado eso hasta el momento, yo no le podría afirmar que el señor expresidente Fujimori va a participar en la contienda electoral, de por sí, nosotros saludamos la inscripción del señor presidente Alberto Fujimori a Fuerza Popular, creo que todos los peruanos queremos que él nos brinde el conocimiento, las estrategias para tener a un país libre de todos estos actos delincuenciales, estos actos terroristas que lamentablemente están haciendo mucho daño al país. Gracias.